Cada año la red de bancos de alimentos de Colombia evita que 24 mil toneladas de alimentos sean desperdiciadas y luego son destinadas a atender a 584 mil personas que están en condiciones de vulnerabilidad. La situación del hambre en Colombia es crítica, en este momento el 54% de los hogares viven en inseguridad alimentaria, tenemos hoy 2.4 millones de colombianos que se acuestan con hambre todos los días, tenemos 560 mil niños menores de 5 años con desnutrición crónica, una situación bastante compleja y por eso estamos trabajando en la lucha contra el hambre. Buitrago agregó que a cerca de 13 millones de colombianos no les alcanza para comprar la canasta básica de bienes alimentarios, por eso el llamado es a donar. Todos los colombianos invitados ingresan a www.abaco.org.co, allí van a encontrar toda la información del Alimentatón o desde allí, desde la página de Abaco, descargan la aplicación EatCloud y a través de la aplicación EatCloud van a poder ver todos los puntos de acopio, a dónde pueden ir a llevar los alimentos, van a poder también inscribirse como voluntarios o van a poder donar dinero. La meta es recolectar a través del Alimentatón que irá desde el 15 hasta el 21 de noviembre 1.200 toneladas de alimentos. Los alimentos que queremos que donen para poder ayudar a las personas más vulnerables son los no perecederos como lentejas, arroz, azúcar, frijol, pasta, panela, atunes, sardinas y aceite. Los ciudadanos podrán donar en cualquiera de los 200 puntos de acopio establecidos, la mayoría en centros comerciales y en cadenas de mercado.